Ya de lo imposible, para acostumbrar el cuerpo Maldito egoísta, no me dejes sin tus besos No te alejes de mi vida, no me olvides que me pierdo Cambiaría, por un beso tuyo dejaría Todas mis ritas, mi alegría, todo es clara por ti, mi amor Te amaría, solo que por ti te amaría Aunque a veces tenga la alegría, nada es que os haga un poco más Sabes que no puedo, no mirarte es imposible No me dejes sin tus besos, no me alejes de mi vida No me olvides que me pierdo Ya de lo imposible, no me alejes de mi vida Chau amigos, chau, 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 chau Chau, 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 chau Chau, chau, chau